Bienvenidos al postre, hoy los saludo desde un escenario que es parte de la Navidad, un pesebre. Pero este pesebre es muy especial, pues el pesebre más grande del mundo estará en la ciudad hasta el 6 de enero, en el Aeroparque Juan Pablo II. Y desde una casa típica del Belén de aquel entonces les digo bienvenidos a esta sección. Vamos a estar en el Aeroparque Juan Pablo II, desde el 4 de diciembre hasta el 6 de enero, en un horario de 2 de la tarde a 12 de la noche. Los Evangelios cuentan que el ángel Gabriel visitó a María y le anunció que sería la madre de Jesús. Esa escena se vive y se recrea en un espacio como este, hay 37 puestas en escenas diferentes en este gran pesebre, muchísimos actores y un pueblo que recrea un Belén de Judea de hace 2013 años. Estas son cosas buenas, como tantas cosas buenas que nos pasan en la vida, como el sabor y el aroma de mi café, la bastille, bastilla. Buenos hasta la última gota. Y como comienza un fin de semana lleno de luz y Navidad, aquí están unas cuantas notas livianas. Prográmese con la agenda de conciertos de la Pila Armónica de Medellín. El 12 tenemos el famoso concierto del Hotel Poblado Plaza. Estaremos también en el Parque de los Pies Descalzos y tendremos un concierto en Sabaneta y tendremos más o menos unos 10 conciertos en diferentes templos de la ciudad. Música, teatro y canto hicieron parte del cierre de Medellín Se Toma la Palabra, que tuvo lugar en el Parque de la Vida y que invita a continuar con la reflexión en torno a la construcción de comunidad y participación. Buscamos que a través de otros lenguajes como la música, la pintura, la fotografía, el cine, otras personas se vincularan a la conversación de ciudad. Que nos preguntáramos por la ética y la legalidad, la vida y la convivencia, desde esas otras maneras de expresarnos, para que la palabra no fuera el único requisito para participar. Música, hasta el 8 de diciembre la cita para los cinéfilos es en el Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia. En la ciudad madre de Antioquia se podrá disfrutar del trabajo de directoras antioqueñas colombianas y latinoamericanas, pues el tema principal es la mujer detrás de la cámara en América Latina. Además hay estrenos y la sección dedicada al audiovisual colombiano, la caja de Pandora y programación académica. Música, esta noche será el concierto de Navidad de Maite Untelé en el Teatrico. Vamos a tocar unos temas bien navideños, también otra cosa muy especial es que vamos a lanzar un video, también en el concierto lo vamos a poner en pantalla grande, un video de la canción ¡Qué bonito! Música, hasta el 8 de diciembre en el Mall del Este habrá un mercadillo de Navidad, una apuesta por reunir en un solo lugar elementos de moda y diseño para recorrer, disfrutar y antojarse. Tendremos marcas de calzado, de accesorios, de vestuario, es un lugar o un espacio para compartir en familia, para brindar con amigos, regalar felicidad. Para los nostálgicos que disfrutan evocando los maravillosos años 50, esta noche habrá un evento temático con moda, música y bandes de la época. Vamos a tener bandas como OK, un artista nuevo en la ciudad, tenemos una banda de Tunja, se llama Street Wolf, tenemos a The Dorado Rockabilly. Nos queremos invitar a todos a que nos acompañen este 6 de diciembre en Calle Jardín. Y las velitas, puede prenderlas en el MAM. El sábado 7 de diciembre desde las 6 habrá un programa para las familias y una invitación a portar juguetes para los niños de la Fundación Solidaridad en Marcha. Otra propuesta es en la Casa Teatro El Poblado, donde el sábado 7 de diciembre de 2 a 7 de la noche podrá disfrutar con entrada libre de música, alegría, natilla, pinturas, luces, entre otras actividades. Hasta el domingo siga disfrutando del primer festival de las luces que llena de magia las noches con la dupla de luces y sonidos que propuso el artista francés Javier Richman, proyectando su arte en la fachada del edificio EPM. El cierre del festival será el desfile de luces, mitos y leyendas que este año comenzará en el Parque San Antonio y terminará en el Teatro Pablo Tobón Uribe. Hilandería, carnicería, almacén de cerámica y frutería. Son muchos los escenarios que recrean la Belén de los tiempos de Jesús. Hasta aquí llega este postre. Por hoy me despido. Voy a seguir recorriendo este pesebre bíblico. Chao.